¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tu amor le gusta Pero allá tan como aquí En la boca llevará sabor a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy nada, yo no tengo validad De mi vida, hoy lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y yo no sé si tu amor le va a interrogar Pero allá tan como aquí En la boca llevará sabor a mí ¡Sabor a mí! ¡Bravo, bravo, bravo!